Cuando arranque el 2021, Lionel Messi será libre para negociar con otros equipos, si así lo desea, pero no es el único. De hecho, llama la atención el gran número de estrellas que acaban contrato al término de la presente temporada. Incluso da para formar un once absolutamente temible, que saldría gratis. Bajo palos, el gigante italiano Gianluigi Donnarumma, un seguro cuyos días en el Milan parecen contados. La hermética zaga la forman David Alaba y Jerome Boateng, del Bayern de Múnich. Y un Sergio Ramos, cuya renovación con el Real Madrid va para largo. El centro del campo está lleno de quilates. Jorginho Wijnaldum, del Liverpool, y un Mesut Ozil, que apura sus días en el Arsenal, conforman la sala de creación. Y arriba, un ataque demoledor con Ángel Di María, del PSG. Por la izquierda, el Kun Agüero partiendo desde la derecha. Con Memphis Depay, cuyo futuro podría resolverse rumbo al Barcelona este mes de enero. Y Olivier Giroud, del Chelsea, en punta. Messi, que jugaría donde él quisiera, completa un once de escándalo que costaría 0 dólares a partir del 30 de junio de 2021. Otra cosa es la millonada que se necesitaría para mantenerlo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.